Linfedema, esto con la finalidad de divulgar a la población en general la importancia de la prevención y el manejo del linfedema, catalogada como una enfermedad crónica que afecta principalmente a pacientes con cáncer de mama. En tal sentido, desde el año 2008 se había venido celebrando este día por parte de las asociaciones de pacientes de varias partes del mundo. Posteriormente, el Congreso Internacional de Linfología, efectuada en el año 2013, se estableció el Día Internacional de Linfedema. Esta es una enfermedad crónica generada como consecuencia del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama y caracterizada por la acumulación anormal de líquido y macromoléculas en los tejidos blandos. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy nos acompañan aquí en este lunes de Catedrático, el doctor César Mota, el doctor Melvin Constante y la doctora Ramona de la Cruz, quienes son pediatras, los tres. Aquí estamos hablando sobre los más chiquitines, sobre cómo evitar los accidentes infantiles que son tan comunes. Doctor, al inicio del programa, usted hablaba de que no todos los accidentes son considerados como emergencia. ¿Cómo puedo yo saber que debo ir a emergencia con una situación con un pequeño y cuándo debo tratarlo en casa o comunicarme con el pediatra? Entonces, nos gustaría poder ampliar esta parte para que la gente quede con esta información. Bueno, hay situaciones que, a pesar que no son propiamente emergencia, sí deben verse por un profesional. Sí. Por ejemplo, una quemadura, ya sea de poca extensión, pero como quiera la tiene que ver un profesional. El niño que se tuvo una caída y si a pesar que no ha presentado lo que son las banderas rojas, vamos a hablar de la bandera roja de la caída. Sí. Las banderas rojas de la caída son pérdidas de conocimiento. O sea, para que me pueda entender la población, se le fue la luz. ¿Verdad? El niño no responde. El niño no responde, se le fue la luz. El niño convulsiona, el niño tiene, no deja de vomitar. Esas son esas banderas rojas. O en la caída, o en el momento de la caída presenta una laceración, una cortada. Entonces, sí hay que ir de manera inmediata. Ahora, a pesar que no ha presentado ninguna de esas banderas rojas, es un paciente que debe ser evaluado por un profesional. Por lo que digo, no necesariamente usted llega a la emergencia y lo van a entender huyendo, pero tiene que esperar el tiempo para ver que el niño sea evaluado. Lo que siempre me pregunta es, doctor, ¿lo dejo dormir o lo mantengo de pie? Pues muy sencillo. Si usted ha tomado la decisión de que la caída no fue tan importante y usted lo va a dejar en la casa, pues no lo deje dormir. Usted tiene que observar al niño. Ahora, si el niño va hacia el hospital y va a ser evaluado, pues déjelo dormir. Porque el dormir es un mecanismo de defensa del cerebro diciendo, me estoy lesionado, me voy a apagar un momentico. Entonces, no podemos estar con esa lucha con el cerebro, porque como quiera va a ser evaluado. Y ya sea por signo clínico, imágenes, pues no vamos a dar la razón. Y otra cosa, y quería enfatizarlo, la radiografía de cráneo no tiene ningún valor diagnóstico. A veces van a la emergencia para que le haga una radiografía de cráneo. O le hacemos una tomografía al niño o no le hacemos nada. Y cuando hacemos tomografía, solamente y únicamente cuando hay esas banderas rojas que hablamos. Entonces, muchas veces van a la emergencia queriéndose hacer imágenes, radiografía, placas, ¿verdad? Y no siempre es necesario hacer eso. A veces solamente con una observación y una tolerancia de dos a cuatro horas es más que suficiente para el niño. Eso que dice el doctor realmente es muy interesante, porque a veces, por la falta de conocimiento médico, muchas veces en nuestra población, incurren en esa práctica. Y si uno no lo hace, ellos entienden que el médico no lo trató, o sea, no le hizo lo que tenía que hacerle. Claro. Porque como bien decía el doctor, una radiografía realmente no vamos a ver nada en un niño que tuvo un trauma, porque lo que debemos ver es la condición de su cerebro, no de hueso. Y para que el hueso del cráneo, por lo menos, sufra algún tipo de, se quiebre, tiene ese impacto bastante intenso. Y lo que más nos va a ayudar en este caso va a ser la tomografía, ¿verdad? Porque es lo que realmente nos va a ayudar a dar con el diagnóstico exacto de los pacientes. Entonces, sí, adelante, doctora. En relación a lo que César ahorita decía de dejarlo dormir o no dejarlo dormir, resulta ser que cuando el niño se golpea, ¿qué es lo primero que hace? Comienza a llorar. Claro. Cuando tú estás llorando ya, un niño así, lo que le da es sueño generalmente. Entonces, por eso no afecta el que tú lo dejes dormir. Ahora, el que haya perdido el conocimiento son cosas que tú debes aprender a diferenciar entre el haberse dormido o haber perdido el conocimiento. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo ideal? O sea, un niño que, como decía el doctor, que tuvo un trauma o tuvo un accidente, realmente a lo mejor la persona que no esté en medicina no tiene la capacidad de definir si es una emergencia o una urgencia. Lo ideal sería llevarlo inmediatamente con un profesional que lo evalúe y que sea el profesional que determine si es una urgencia o una emergencia. O sea, se hace el triaje y se le explica a la madre o al padre, o sea, en qué categoría cae el paciente y en qué momento se va a atender. O sea, cuál es la prioridad en ese caso con ese paciente. O sea, no casa en casa, vaya con un profesional y que ese profesional que lo oriente y le diga lo que se debe hacer con él. Entonces, estos niños que regularmente tienen estas caídas accidentales, sale lo que popularmente la gente conoce como chichón. E inmediatamente la mamá dice, no, ese es que un tal de mantequilla y sale y ya con eso se le baja, no pasa nada. ¿Qué tipo de señal da ese chichón como la gente lo conoce? ¿Qué preocupación debo tener ante la caída de un niño que presenta esto como reacción inmediata? Bueno, sí, el hematoma. Sí, el hematoma. El chichón, es como bien dice el doctor, debe ser evaluado por un profesional. Porque dependiendo de la consistencia y lo que uno palpa, uno puede decir que es hematoma, pues se ha quedado lo que es la piel. Como cuando te dan un golpe, ese moratón que se acumula en la sangre, pues sí, o es que ese hematoma viene por una fractura. Entonces, eso hay que evaluarlo. También el mecanismo del trauma. Porque supongamos que no haya tenido ninguna de las banderas rojas. Pero si el niño se cayó de una tercera, ¿verdad? O sea, cayó de una segunda y nadie lo vio, entonces ahí o rodó por la escalera, pues uno sospecha un poquito más sobre la conducta a tomar. Sí. Ahora bien, ese chichón no se le pone aguja, no hay que cortarlo, no se le pone nada que lo quemen, como la sal, aparentemente. No se le pone cachú. No hay que apretarlo. No hay que apretarlo, no se le pone cachú. No se le pone una vendita, que bueno que usted lo dice, porque a veces le ponen una vendita. Sí. Como en la película Segunda Guerra Mundial, que a los chichones le ponen una vendita. Eso tampoco. Sí, lo que se puede utilizar es energésico. Podemos utilizar energéticos tópicos. Bueno, el hielo es más para el dolor, pero para el hematoma es mejor utilizar compresas de agua caliente. Compresas de agua caliente. Sí. Ahora, eso no va a pasar de ahí. El chichón baja, al fin y al cabo eso se reabsorbe. Eso se reabsorbe solito. O sea, que debo preocuparme más si no sale el hematoma. Si el niño se cayó y no sale el hematoma, debo preocuparme más a que si el hematoma sale. Si tiene bandera roja, pues sí. Pero si no tiene bandera roja, pues no. Hay dos productos. Rebotó. Dos productos que las madres, aún las que están aquí adentro, no dejan de utilizar aunque se esconden. Mentol y trombocil. Dime. Mentol y trombocil. Dime. Mi mamá me pone mentol todavía. Todavía. No es correcto utilizar el mentol. Me duele un pie. Ponte mentol. Y el trombocil. Ponte mentol. Y el trombocil. Cosa curiosa, porque el mentol se llama vivaporú. Ajá. Está supuesto a oler el vapor. Pero nadie, no. Todo el mundo lo juntaba. Se lo juntaba. Exacto. Y el trombocil. El trombocil lo que hace es que disuelva el coágulo. Sí. Pero eso se va a disuelva solo. Pero si quiere que le causa mucho dolor, ¿verdad? Y ese coágulo, pues sí, podemos utilizar el trombocil. A veces se ve a pobre hombre. No tiene un chele. Y tiene un checho con un chichón y tiene que usarlo para comprar un trombocil. Porque la mujer lo obliga. Bastante costoso. Ahí cobra importancia realmente buscar ayuda de un experto. Por supuesto. Para que tenga una mejor orientación. Por supuesto. Entonces, ya hablamos de las medidas a tomar en caso de accidentes, de tránsito, en el caso de las caídas, en el caso de las intoxicaciones, en el caso de las quemaduras. ¿Cuáles son las primeras medidas que debo tomar? Inmediatamente ese pequeño se acercó a la estufa, puso la manita en algo caliente o se echó una olla que estaba hirviendo en la estufa encima. ¿Qué debo hacer de manera inmediata? Son tres cosas. Sí. Agua. Y después agua. Y después de esa agua, más agua. ¿Y cuándo? ¿Y llevarlo a emergencia? ¿Cuándo? No, esa es una situación, como te mencioné, que tiene que ser evaluado por un profesional. Ok. Pero no es sola y únicamente, bueno, tengo que sacar el agente lesor. Por eso es que echamos mucha agua. Sí. Porque si me quemé con habichuela, pues tengo que remover esa habichuela porque va a seguir quemando. Y también esa piel que está sin protección, también tengo que echar agua para que cualquier gérmenes, pues, podamos comenzar a depurar. Lo que no podemos echar ni pata de dientes. Ni salsa. Porque las patas de dientes son químicos, lo va a quemar más. La salsa de tomate, la cual tiene grande cantidad de sales y condimentos, lo cual lo va a quemar más. Y no solamente eso, que aparte de todo, generalmente queda destapada ahí y puede tener cualquier bacteria que se acerque ahí. Y esa piel totalmente al desnudo, ya tú puedes imaginar que puede cultivar ahí. Entonces, echa agua y como al niño le duele, si tiene un acetaminofén o algo para el dolor, entonces sí lo puede utilizar, pero tienes que ir a una emergencia. Las quemaduras también son muy delicadas porque en dependencia, en lugar donde sea la quemadura, puede incluso incapacitar al niño. Claro. Es decir, si se aburre en la mano, en la parte interdigital, eso puede conllevar a que al niño posiblemente se le una los deditos. O sea, es importante acudir. Buscar ayuda inmediata. Exactamente. Claro. Bueno, que el padre o la madre no entre en pánico y como decía el doctor, tomar las medidas realmente de lugar, inmediatamente referirse a una emergencia. Vamos a darle chance a la gente. Buenos días, cátedra médica. Sí, sí, buenos días. Adelante. Sí, una persona que le cae una olla de agua, que yo he visto, quien le hacen, le ponen, le colocan papa guayada en el pecho, en la parte que se quemó, como una compresa de papa. Eso funciona, parece, porque veo que mucha gente siempre lo ha usado. Bueno, yo creo que la opinión suya. Bueno. Escucho por las radios. La papa lo que tiene son el peróxido, que ayuda a la cicatización, pero es un proceso de cicatización que en realidad en ese momento no aplica, porque ahora mismo tú tienes una lesión. Ahora bien, tú no usas papa cuando tú tienes medicamentos que son más efectivos, porque ¿quién te asegura a ti que la papa no tenga hongos, no tenga gusanos, no tenga bacterias? Sí, entonces, no use papa. Cuando se usa la papa, no solamente se usa la papa, la papa y todo lo que contenga. Y todo lo que trae con ella, claro. Es mejor utilizar agua. No, y gracias a Dios, tenemos ya medicamentos que ya están comprobados que se usan para eso. Tenemos ya la condición, entonces, ¿por qué utilizar algo que no ha sido comprobado cuando sí tenemos ya lo que está recomendado para esas condiciones? Por ejemplo, en San... Sabes que los dominicanos somos muy creativos. Sí, muy creativos. Mira, mira qué pasa en Santiago. En Santiago está, creo que una de las mejores unidades de quemado del Caribe. Cuando un niño es quemado, es que se quemó, pues se le hace un debidamiento, se limpia bien, y si hay que ponerle un injerto, ellos le ponen el injerto sintético. O sea, por eso estoy diciendo que ya no es necesario utilizar medio casero, porque si perdí piel, pues le ponemos piel. Y yo espero que ya en Robert Ríos en algún momento podamos tener nuestra unidad de quemado para poder hacer esa clase de intervenciones. Ya, se dejaron a nada el campo ustedes. Mira. O se dejaron al campo. Una pregunta, la voy a comenzar de atrás para adelante. ¿Cuál instrumento es mejor tener en la casa? Un clic, un pincho o una aguja cuando se le mete una bichuelita por la nariz o por el oído y cosas para sacarlo. ¿Cuál es mejor? Usted puede tener el que usted quiera, pero lleve al niño a la emergencia. Lleve al niño a la emergencia. Si algo usted quiere hacer, usted puede ayudar al niño, si el niño puede respirar bien, a que sacuda la nariz, que eso puede ayudar a que salga el objeto, el cuerpo extraño. Pero si el niño es muy mayor, porque a veces haciéndole esfuerzo de querer... Pueden hacer el esfuerzo. Eso lo va a dar un poquito más. Por eso, si el niño... O sea, no tratar de sacar el cuerpo extraño. No, claro que no. Y si es un animal, una mosca, una... Vaya a la emergencia. Ira a la emergencia. O torrino. Que no se ponga a echarle aceite para matarlo, para huelos. Ira a la emergencia. Nosotros lo matamos, vaya a la emergencia. Hay personas que hacen eso, le cae una mosca, se la sacan. Y todo bien, según ellos. En unos días tienen una miase. Es decir, le crecen los huevos. ¿Una miase? ¿Qué es eso? Esos son los huevos que deja la mosca, se convierten en larva, gusanos y crecen dentro del oído. Esos gusanos. Entonces, obligatoriamente tienen que ir posteriormente, pero ya es complicado. Por eso la importancia de usted ir en busca de la atención adecuada ante cualquier situación de estas que hemos planteado hoy aquí de emergencia. Disminuye el riesgo de emergencia cuando ese paciente pasa de la infancia a la adolescencia. Cambia los mecanismos de trauma. Cambia los tipos de trauma. A ver, explíquenos, seamos. Claro que sí. Y también depende del entorno del muchacho. Si el muchacho es deportista, las clases de trauma que va a tener ese muchacho son fracturas, contusiones. Ahora, la condición sociocultural también depende porque si hay un adolescente que se la pasa peleando y en la calle. Es un adolescente que va a tener intoxicaciones por sustancia ilícita, intoxicaciones alcohólicas. Y las autolesiones también. Y ya lo que es salud mental que se ve mucho en el adolescente, lo que son las autolesiones y también en el ambiente escolar lo que es el bullying. Son cosas que vemos muy, que estamos viendo muy frecuentemente en realidad. De emergencia. Y los accidentes de tránsito. Y los accidentes de tránsito ni se digan porque aumentan. No se pueden quedar de lado. Claro. Entonces, hay un equipo que inclusive sirve para promoción, promoción política, promoción. ¿Qué ustedes recomiendan que contengan los famosos botiquines? Porque por lo que ustedes dicen, tener un botiquín no hace más daño. ¿Qué ustedes recomendarían que tenga un botiquín para atender situaciones de niños en el hogar, en el vehículo? Bueno, pero hay situaciones que el padre puede dar las atenciones iniciales. Por ejemplo, ¿qué debería contener? Por ejemplo, si el niño tuvo una laceración, pues, y si no una laceración profunda, no hice de emergencia, un rapón. Entonces, ¿qué tiene que tener? Debe tener, por lo menos, agua oxigenada o debe tener una condición, una solución yodada, ¿verdad? Debe tener gasa. Alcobol, metiolet. Alcobol. Yodado, el metiolet. El metiolet. Tener gasas para que se cubra en lo que se va a un centro a buscar asistencia. La curita, si es pequeña. La curita, si es pequeña, acetaminofén, antialérgicos. Yo creo que eso es lo más necesario. Eso sería lo básico, realmente. O sea, es para dar, por lo menos. Primero auxilio. Primero auxilio. Mientras ciego a la emergencia. Suporte. Mientras ciego a la emergencia. Bueno, estamos. Dicho este paso, hay muchas compañías que dan entrenamiento de primer auxilio para niños. Así que los padres deberían comenzar a investigar sobre esa clase de cursos. Y si no se están, pues, las organizaciones gubernamentales, ya sea, o los propios ministerios. Gracias. Pues, que de esa clase de talleres en las comunidades. Y con los médicos familiares también, que a veces. Claro. Ahí va a tener una acotación, sí. Hay algo que sería bueno mencionar, que no debe pasar desapercibido, sobre todo porque nosotros los dominicanos lo utilizamos mucho, que es el alcanforo en los niños. El alcanforo. Porque le pueden provocar convulsiones. Claro, el agua de alcanforo que se le dan, doctora, a los niños. Le puede producir convulsiones. Para el dolor de barriga. Para que lo tengan en cuenta, no deben utilizarlo. Exacto. Porque es bastante triste tú decirle a una madre, usted, sí, yo le puse alcanfora. Bueno, pues, mire, eso fue lo que le provocó las convulsiones. Y realmente sentir esa culpa de que fuiste tú que provocaste eso, aunque aún sin quererlo, es algo. Y sobre todo, otra cosa que no es bueno dejar pasar tampoco, es cuando usted va a salir antes de montado, que no va a ir con el niño, que por lo menos revise el área del vehículo para que no vaya a chocar al niño que esté detrás o algo por el estilo. Claro, claro. Yo creo que para bien o para mal, la atención médica en otro país es gratuita. ¿Es? Gratuita. Gratuita. O sea, hay centros de UNAP, hay atención primaria, Robert Reed, próximamente, cuando Dios quiera, el Morgan, ¿verdad? El Luis Eduardo Abar. Entonces, la población tiene acceso a la salud y a orientarse. Y yo hablo yo como emergenciólogo. No es que no quiero trabajar, pero nosotros tenemos un concepto de cajero automático con respecto a la salud. A nosotros nos gusta ir al médico cuando estamos enfermos. Claro. Y nosotros como pediatras sabemos que hay una consulta que se llama a sí mismo, niño sano. Claro, la consulta del niño sano. Y no es cultura dominicana ver el niño sano. No, llevan al niño cuando está con la situación. Yo puedo llamar a 10 compañeros míos que hacen consulta privada y dicen, ¿cuántos niños sanos tú has visto? No, lo llevan cuando tienen una gripecita o una cosa, pero nunca vemos niños sanos. Entonces, cuando tú vas a una consulta y tu niño está sano, es el mejor momento para hacerle todas las preguntas que tú quieras a tu pediatra para orientar y el pediatra tenga la oportunidad de educar al padre. De hecho, vaya tomando notas para que no se le olvide nada y se lo voy a preguntar todo al doctor. La medicina preventiva es ahí donde uno realmente puede ejercerla. En esa consulta del niño sano. Claro, claro. Explicarle a la madre cómo es que debe ser el procedimiento con los niños. Y eso, o sea, realmente nos sale más económico a nosotros, igual también a los padres, la medicina preventiva. Bueno, inmensamente agradecidos de que nos hayan acompañado hoy en este lunes de catedráticos. Doctor César Mota, doctor Melvin Constante, doctora Ramona de la Cruz por parte de CONANI. Muchísimas gracias por traernos todas estas informaciones que sabemos que ha edificado muchísimo a la gente que nos ha escuchado en el día de hoy. A ustedes la cita es mañana a 10.30 de la mañana por Rumba 98.5 FM.